¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les ha padecido la banda? ¡Muy bien! ¡Todo padre! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí de Catepec ¿Qué te pareció? La banda Genial, muy buena Buenísima Increíble Increíble Muy buenas Cuando dice empezó creo lo bueno Pero ha estado muy bien el evento ¿Qué te parece? Me gustó mucho el diseo Y ahorita se ve que empieza lo bueno Muy bien, muy bien Está súper chingón aquí Qué chidas las bandas Perfectas, todas me encantan ¿De dónde eres? ¿De Huacalco? De Cuauhtitlán, de Santa Elena ¿Qué tal ha pasado? ¿Qué tal le ha pasado? Pues hasta ahorita poca madre Las bandas chidas Muchísimas gracias Chigonas ¿De dónde eres? ¿De el DF? La libertista y que vive en Ruka Rural Es correcto hermano Eso Una vez más en Cuauhtitlán, Iskali La primera vez que tocamos fue aquí Con Zoe en este mismo lugar Pues es un placer estar con todos ustedes Buena vibra para allá atrás La gente que está allá atrás Chingón ¿Hay cerveza? ¿Están divirtiendo? Muy bien Es que estoy muy emocionada ¿De dónde eres? De aquí de Iskali ¿Contenta? Sí, mucho Igual, igual Estamos muy emocionadas Y esperando pues a Comisario Pantera Y siguiendo esperando a los demás ¿De dónde eres? Del DF También del DF Sí, está súper padre ¡Santa Fe! Muy, muy, muy bien ¡A huevos, chingón! ¡Huevos! ¡Eh! ¡Chingón, chingón, el concierto! ¡Ay, puro pedo! Salen de Santa Fe también ¡Aquí, amarrado, amarrado de las manos a ti! ¡Oh, no, 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 no! ¡Amarrado, amarrado para siempre! Del DF ¿Qué parte es donde? ¿San Miguel Chapultefec? ¡Ah, no sé! ¡Sí, está chida la pata! ¡Sí, bueno, bueno! ¡Y que vive el rock'n'roll! ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? ¡Ah, de Huacalco! ¡Están chidas las patas! ¿Eh? ¡Chidas las patas! ¡Sí, muy chidas! Está chida el desmadre ¡Y que vive el rock'n'roll! ¿Cómo? ¡Y que vive el rock'n'roll! ¡A huevos, que vive el rock'n'roll! ¿Qué tal se lo están pasando? ¡Muy chido, muy chido! ¡Bien chido! ¿De dónde eres? ¡De todo! Del DF de... ¡Coyoacán! ¡Coyoacán! ¡Eso! ¡Y que viva el rock'n'roll! ¡Sí, a huevos! ¡Y a huevos! ¡Siempre! ¡Sí, siempre! ¡Siempre! ¡Que viva! ¡Las bandas chidas! ¿Cuál te ha gustado más ahorita? ¡Ahorita Reino! ¡Ahorita es lo chido! ¡Sí, Reino! ¡Sí, igual el mismo! ¡Pero viene el mejor, ¿no? ¡Sí, ya vienen cosas más chidas! ¡Cosas más chidas! ¡Ahorita vienen! ¡Qué bueno! ¡Entonces, que viva el rock'n'roll! ¡A huevos, sí! ¡Que viva! ¡Uff! ¡Pero no se me cayó! ¡A huevos! ¡Y que vamo! ¿De dónde son? ¡De la 3 de mayo de Couty Club! ¡Es Kelly! ¡De Lomas! ¡De Lomas! ¡De Lomas! ¿De Lomas lejos o qué? ¡De Lomas de Couty Club! ¡Qué tan chido el ambiente! ¡Sí, uff! ¡Muy, muy bueno! ¡Odiseo! 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 Bueno, y síganse divirtiendo ¡Y que viva el rock'n'roll! ¡Viva el rock'n'roll! ¡Y que viva el rock'n'roll! ¿De dónde mires? De aquí de Cuauhtitán y Scali. ¿Porque te han gustado todos? Sí, siempre. ¿Están chidos todos? Muy chidos, muy chidos. ¡Y que viva el rock'n'roll! ¡Que viva el rock'n'roll! ¡Dale, vale! ¡Va que va, chido! ¿De dónde son? De Excalibur. ¿Qué te ha parecido? ¡Ah, está muy padre! Está muy padre el evento. ¿Qué banda te ha gustado más? Eh, ¿cuándo? ¡Odiseo! ¡Odiseo! Es que estamos esperando a la maldita vecindad. ¡Y que viva el rock'n'roll! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¿Qué te ha parecido? ¡Ahí está! ¡Muy bueno el evento! ¡Muchas gracias a todos! ¡Está muy bueno! ¡Aquí de Cuauhtitán y Scali! ¡A gusto! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡A gusto con Reino! ¡Con muchas bandas que han venido! ¡Todo bien! ¡Que viva el rock'n'roll! ¡Que viva el rock'n'roll! ¡Que viva Portes Colors también! ¿Dónde, dónde eres? Aquí, Scali, igual. ¿Feliz? ¿Contenta? Sí. Gracias. ¿Contento? ¿Feliz? ¡Feliz en el Huichaca! ¡Oh, gracias! ¿Contenta? ¿Feliz en la Huichaca? ¡Fuy feliz en la Huichaca! ¡Disfrutando de la Huichaca! ¡Demasiado con Reino! ¿De dónde eres? De aquí, bueno, de Tultepec. ¡Oh, un saludo a León! ¡De León, un saludo a León! ¡Eso! ¡Simón! ¡Hasta acá echando rock'n'roll, ¿no? ¡Eso! ¡Visitando a Alex Lora! Y al Tri de México. ¡Ok! Y un chaco que sea para que empiece cada año. ¡Claro, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Así es! ¡Así es! Hay que aceptarlo bien. Estamos aquí en el Huichaca Fest, el cual nos ha parecido un buen festival. Está padre, las bandas están tocando mucho. Venimos a ver a varios grupos, los Dani, el Tri, la maldita vecindad que ahorita viene. Y somos de aquí, de Atizapán, de Zaragoza. Muy buen evento, muy buena organización. Nos parece muy bien. A ver cuándo los invitan, a ver si para la próxima edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Angie Fajardo y vengo con Grita Radio a esta edición del Huichaca Music 2015. Están tocando los Daniels aquí atrás. Y la verdad, antes que nada, quiero agradecer a la producción del evento que hizo favor de invitar a nuestro medio. Y por darnos todas las facilidades para poder cubrir, entrevistar a las bandas y disfrutar de todas estas canciones. Y sobre todo, es importante que Jotito Aniscali está creciendo y está dando espacio a conciertos y a más eventos para el rock y para los jóvenes. Así que estén muy al pendiente. Agradezco muchísimo, a nombre de Grita Radio y a nombre personal, todas las facilidades. Y muchísimas gracias a todos los que están viendo. Un saludo. Agradezco muchísimo, a nombre de Grita Radio a esta edición del Huichaca Music 2015. Amiga, ven si algún día fuérese a mi camino. Perdona querida ¿Qué tal amigos del Buchaca Fest? A toda la gente que está detrás de este magno evento Les queremos de antemano agradecer por la invitación nuevamente Aquí en el Estadio Hugo Sánchez A toda nuestra gente de Cuautitlán y Scali Que saben que los queremos mucho Y que siempre es un placer para nosotros volver y volver y volver Muchas gracias, saludos Yo soy Poncho, toco el bajo Yo soy Isma en la voz Yo soy Rash en la batería Charlie en la guitarra Y Buchaca Fest Buchaca Fest, yeah Buchaca Music Hola, yo soy Chela Lora A toda la banda rock and rollera de Cuautitlán y Scali Les mando un beso y un abrazo rock and rollero Desde acá, desde el Buchaca Fest Acá toda la banda cantando Y así los queremos ver cantando El 11 de octubre en el Auditorio Nacional Con el Tri Sinfónico Presentando su nueva producción Sinfónico 3 No se la pierdan banda Que viva el rock and roll Y que Dios los bendiga Chamaco soy yo, su inseguro servidor Alex Lora El gritante del Tri de México Y aquí más puesto que un calcetín para rock and rollear Con la raza de Cuautitlán en el Buchaca Fest Y de paso quiero invitarlos a rock and rollear con el Tri de México El 11 de octubre en el Auditorio Nacional Con una super orquesta de 84 elementos La Sinfónica 5 de Mayo Bajo la batuta del maestro Armando Cedillo Si quieren ser felices Como fueron y van a ser felices Aquí en el Buchaca Fest Vayan a recordarme a mi jefecita El 11 de octubre al Auditorio Nacional Y que viva el rock and roll Saludos de paz y respeto Aquí estamos maldita vecindad Y los hijos del quinto patio En el mero mero Buchaca Fest Ya saben Maldita vecindad en la casa Muy contentos de estar aquí compartiendo música y pasión 30 años de maldita vecindad Órale Saludos de paz y respeto Invitando a todos nuestros carnalitos Este próximo 10 de octubre Vamos a estar ¿Dónde Patillo? En el Pepsi Center El Pepsi Ska Festival Exacto Un festival de ska con todos nuestros carnales Los Tijuana No Y un buen de bandas Ya saben 10 de octubre Festival de ska Pepsi Ska Fest Maldita vecindad en la casa Allá nos vemos raza Órale